El ejercicio número 9 del cuadernillo, y vamos a ver entonces... Bueno, lo único que me daba era la parte de las filas, del encabezado del cuadro, la parte de fecha y el título. Después el resto todo en blanco. El resto lo completé yo. Bien. Entonces lo que me decía era, en la parte de día, completar con el autollenado comenzando por el día lunes. Entonces yo escribí lunes, me fui a edición, me fui a rellenar, me fui a series, y acá tenía que poner cronología, ahí tuve que cambiar. Entonces me puse cronología, sí. Y puse días. Muy bien, qué buenísimo. Días laborales quedaba, y puse aceptar, y bueno, acá obvio que le puse en columna, ¿no? Sí, sí, sí. Puse aceptar y me escribí. Buenísimo. Porque ese no sabía primero cómo tenía que hacer. Pero, ¿te acuerdas que yo te lo había enseñado de otra manera? De otra manera, sí, sí. De otra manera, pero esto está bueno también. Claro, entonces acá dije yo, ¿cómo es? ¿Geométrica? No, cronológica. Puse ahí y lo probé y me salió. Pero, pero, fe. Y ahí me salió. Entonces puse de lunes a sábado, ¿no? Bien. Bueno, después me decía, en la parte de clientes, completar con autollenado de uno en uno. Entonces puse uno, me fui a edición, rellenar, serie, columna, dejé el uno, aceptar, y me fue sumando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dice, en la parte de productos, completar con seis productos lácteos. Bueno, ahí elegí los productos lácteos que se me ocurrieron. En la parte de cantidad, completar otra vez con autollenado de dos en dos. Coloqué el dos, arrancando del dos. Me fui a edición, rellenar, serie, columna, el número dos, aceptar. Listo. Y se completó. Después me decía, en la parte de bruto, completar con autollenado comenzando con 0,75. Puse 0,75, marqué el rango, me fui a edición, rellenar, serie, columna, y con un intervalo de 0,25, aceptar. Completé. Bueno. El IVA, bueno, porque ahí pasó esta columna, no lo nombró primero. Vamos a ver, ahí va, la parte de IVA. El IVA corresponde al 21% del bruto por cantidad. Ya, como acá ya tenía que decía bruto por cantidad, yo lo que hice fue hacer lo que me pedía primero. Me fui a igual a la celda donde tenía la parte que decía bruto, que era F5, por cantidad E5. Y copié la fórmula hacia abajo. Bien. Como no me lo pedía, pero ya el título te decía lo que tenía que hacer. Y la parte de IVA era igual al bruto por cantidad, que era igual G5, por 21%, que es el IVA. Que es el IVA. Y ahí copié la fórmula hacia abajo. Bien. ¿Sí? La parte de la comisión me decía que era un 5% del bruto por cantidad. Entonces tenía que poner igual G5, que era la serie de bruto por cantidad, por el 5% y copié la fórmula hacia abajo. Bien. Y después me decía que el neto total era el bruto por cantidad más el IVA menos la comisión. Entonces yo lo que hice fue, hice igual, abrí dos paréntesis, hice la primera cuenta que tenía que hacer. Que era el bruto por cantidad más el IVA. Cerré paréntesis y le resté la comisión. Perfecto. Y ahí copié la fórmula hacia abajo. Y era lo último que me pedía. Nada más. Ah, bueno, que colocara la fecha con la fórmula igual hoy para que se vaya actualizando. Actualizando también. Día a día. Y obviamente también pusiste acá el formato para que todo, claro, todo el encabezado quede bien centrado. Centrado y en el medio. Y el único que no me gustó como me lo ponía, pero lo pusieron ellos, era así. Bruto, yo lo hubiera puesto más. Pero bueno, ellos lo pusieron. Lo que me gusta es el otro del relleno. El relleno. Porque le da un toque particular. Es que queda lindo. Viste, queda lindo. Yo no sabía cómo hacer eso para sacarle. Bueno, viste, queda lindo. Y bueno, y ahí terminaba el ejercicio. Ajá. Me falta uno, ¿no?